Hola a todo el mundo, al oráculo de Afrodita. Yo soy Sunaya Aquarius y he sido bruja durante un tiempo y he hecho muchos experimentos a lo largo de mi vida como bruja con muchas de mis amigas y desde hace un tiempo he decidido que voy a iniciar este experimento con cualquier persona que se me quiera unir. Aquí veo la primera, Marta, hola. Voy a intentar canalizar a la diosa del amor y de la belleza, Afrodita, y lo voy a compartir con todo el mundo que quiera unirse conmigo. Es un experimento, así que cada vez que haga esto, en teoría, la canalización será más fácil. Cuando hablamos de canalización, hablamos de llamar a un espíritu que está fuera del mundo ordinario y lo llamas dentro de tu cuerpo para que pueda hablar a través de ti. Llamando a Afrodita, lo que voy a hacer es iniciar un oráculo, un oráculo para preguntas de amor, para preguntas que tengan que ver con todo lo que el poder de Afrodita, la diosa del amor, nos pueda ofrecer. Así que, para hacer esto, tengo esta vela que va a ser como la inauguración. Con esta llama voy a empezar a llamarla y luego de eso me meteré en una especie de trance para llamar dentro de mí a la diosa. Después de esto, veréis que hay una señal clarísima de que estoy ya en el momento canalizando y a partir de entonces, cualquier persona que quiera me puede hacer preguntas. Intentaré que se unan conmigo al chat porque es mejor hablar de tú a tú. O si alguien es tímido, pues puedo hablar por el chat y estas cosas. Así que nada, voy a empezar. Muy bien. Con esta vela, bendigo este espacio para que me traiga buenos frutos y para que también me sirva para ayudar a mucha gente a encontrar su camino en su vida amorosa. Así que consagro esta vela con la energía de este momento y enciendo la llama. En el caso, pues que la gente sea muy tímida y que no venga nada, simplemente hablaré. Estos espacios van a durar una hora cada vez. Y después de una hora, habrás perdido tu oportunidad para hacerles preguntas del amor a la diosa Afrodita mientras esté dentro de mí. Así que ahora voy a empezar a llamarla. Voy a empezar a llamar a Afrodita para que esté con nosotros en el día de hoy. Llamo a la diosa Afrodita, diosa del amor, diosa de la belleza, diosa de la hospitalidad. Te llamo para que estés presente hoy aquí. Te invoco, Afrodita. Te invoco para que estés dentro de mí por una hora para dar consejos de amor, para dar consejos a la gente de cómo ser más bello de dentro a fuera, de cómo radiar como tú lo haces con tu energía divina. Afrodita, Afrodita, yo te invoco. Afrodita, por favor, ven con nosotros hoy. Danos el placer de tu presencia. Oh diosa de amor, oh diosa de belleza. Afrodita, yo te llamo para iniciar tu oráculo. Oh diosa de amor, oh diosa de amor, oh diosa de amor. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la diosa Afrodita? Este capítulo va a ser en español. Así que veo que hay dos personas que ya se han unido, pero que no sé si hablan español. Así que no sé si podré darles consejos en inglés en este. En el próximo lo haré en inglés. De todas maneras, me gustaría empezar a hablar de algo que me ha estado pasando estos últimos días. He estado reflexionando. Y creo que la diosa Afrodita puede ayudar un poco a entender por qué la gente actúa de esta o de otra manera. Los juegos en el amor. ¿Por qué nos traemos tantos juegos unos con otros? ¿Por qué cuando nos gusta a alguien de verdad, cuando realmente estamos interesados en alguien, no vamos y directamente vamos y les decimos, me interesas, me gustas. El otro día fue maravilloso por la noche. ¿Por qué no lo hacemos? La respuesta evidente es el miedo. ¿Pero a qué hay miedo? ¿Y de qué nos sirve ese miedo? ¿Hay alguna utilidad? Esta pregunta me la llevo haciendo un tiempo estos días, antes de hacer este oráculo por primera vez. Y la diosa, la diosa está diciendo que es importante el juego. Porque el amor es todo acerca del momentum, de cómo todo va concatenándose una cosa tras la otra, hasta que todo llega al punto en el cual las dos personas, o más, están en el momento adecuado como para pasar al siguiente nivel. Y este pasar al siguiente nivel es desde luego algo bastante aterrador si lo pensamos. Porque en el momento que realmente dejas que otra persona entre a ti de esa manera, y no hablo solo de forma sexual, sino de forma emocional, estás vulnerable a que esta persona te pueda hacer añicos el corazón, pueda jugar contigo en una forma manipulativa. Entonces, en este mundo en el que estamos ahora, en el cual el amor está banalizado o demasiado idealizado, estos juegos son un escudo para que las personas se protejan del daño emocional que les puede ocasionar enamorarse. Pero no es eso algo un poco triste. No es eso algo que tal vez nos hace perdernos oportunidades, perdernos también, perdernos a personas realmente, por orgullo o por el mismo miedo. Entonces, para empezar el oráculo, creo que es momento de utilizar mis cartas un segundo y ver qué tienen que decir el tarot y Afrodita acerca de cuál es la utilidad de estos juegos. Tengo aquí el tarot que uso profesionalmente y a decir verdad, las relaciones amorosas, las relaciones románticas, siempre han sido un gran interés en mi vida. Es algo que realmente te trae trae mucha energía dentro de ti y te trae mucho aprendizaje también. Y creo que es algo que puede beneficiar a todo el mundo si no dejas que te hunda, lo cual es muy fácil decirlo, pero no tan fácil de hacerlo. Entonces, para iniciar este episodio piloto del oráculo de Afrodita, voy a preguntar a mis cartas el por qué en vez de hablar de el amor en general, he decidido iniciar este oráculo hablando de estos juegos. Obviamente tengo razones personales también, pero pero también tiene que haber algún tipo de beneficio global o a cualquier comunidad que yo vaya a crear al cabo de muchos capítulos de este oráculo. Y quiero que quede grabado en el primer episodio que quiso decir a Afrodita acerca de los juegos del amor. ¿Por qué son importantes? ¿O realmente simplemente es algo que sortear, algo que superar y dejarse de juegos? Voy a hacer una tirada que habla acerca del sí y del no. ¿Qué pasa si no hay juegos? ¿Y qué pasa si hay juegos? Esta es la carta de este momento. No hay juegos. Sí hay juegos. No hay juegos. por lo que están diciendo las cartas que voy a intentar mostrarlas un poco ahora. Espero que no se me destroce el chiringuito. Los juegos son una especie de preparación para ver si realmente hay una química entre las dos personas para saber cuán poderosa es la unión entre el uno y el otro y cuál es el rol de cada uno. Si no hay juegos todo se reduce al instinto animal todo acaba yendo hacia el sexo sin ningún tipo de de gracia ni magia alrededor como que nos acabamos de rendir hacia ese lado que desea la brutalidad animal que desea satisfacer esa necesidad primitiva que tenemos dentro de nosotros que está simbolizada por la carta del diablo que ha salido en el no hay juegos lo cual es curioso porque al diablo le gusta jugar muchísimo pero esta carta en particular como se puede ver tiene una forma fálica evidente sin embargo en el lado de los juegos ha salido esta carta esa carta se llama works y hace referencia al trabajo a cosas que se acumulan y si lo ves es una pirámide es una pirámide con tres ruedas que hace referencia a el trabajo continuo que se pone para construir algo es una energía activa por eso ha salido aquí el símbolo de Marte entonces el juego creo que también es importante para que cualesquiera que sea la contraparte de los dos o de los tres que digamos es el cazador o cazadora para que esa energía crezca para que esa energía se vaya acumulando y vaya creando una una cierta expectación pero no tengo tan claro que sea solamente expectación por el resto de cartas que han salido básicamente lo que está diciendo en el lado del no juego es que al final al final juego o no la persona se revela como si realmente es una persona que que te va a servir que te va a aportar algo positivo o no a verdad al final en las relaciones por lo que están diciendo mis cartas tiende a balancearse por sí mismo y es importante también dejar que la mente se rinda hacia eso creo que el juego es precisamente lo contrario es no rendirse a eso y simplemente no darse 100% de primeras el no darse 100% y esperar en el sentido por ejemplo en mi caso pongamos supuestísimamente que el otro día conocí a alguien y tuvimos un muy buen feeling y desde entonces no he sabido de él y él no ha sabido de mí es un juego al final porque el buen feeling normalmente se siente por las dos partes no necesariamente a veces puedes no sentirlo por las dos partes pero a mí me da la sensación de que sí pero estoy en un juego es que yo no he escrito él no ha escrito y lo que están diciéndome las cartas en el lado de hacer el juego es que es ambivalente es que es ambivalente porque puede ser que en el juego te estés tú a ti mismo mintiendo y te estés dando auto excusas o puede ser que el juego haga que esa tensión crezca y que entonces la otra persona realmente venga con una energía más con una claridad mental y física de que sí que quiere probar algo de que sí que quiere verte otra vez de que sí que quiere incluso ir más allá creo que ambos el juego y el no juego están en una especie de tensión continua y creo que por lo que están diciendo las cartas el juego es súper necesario también en cierta manera creo que no hay relación sin un poco de juego de alguna manera incluso si eres súper directo incluso si les dices a las personas directísimamente que es que es aquello que estás sintiendo o aquello que has sentido con ellos también es una especie de juego porque al final el juego el amor es un juego entre dos personas que intentan estar juntas y ser algo más grande o satisfacer también ciertas necesidades que son más físicas así que en resumen lo que me están diciendo las cartas es que el juego y el no juego al final todo en sí mismo es un juego para que las emociones puedan acostumbrarse unas a las otras y entonces creo que la cosa aquí es intentar identificar cuando estamos jugando de más y cuando estamos yendo como un toro sin ningún tipo de empatía y de sentir el momento en el cual estás con la otra persona entonces las cartas también estaban haciendo hincapié en cuanto es importante también que haya una química emocional que las emociones puedan fluir de uno a otro y que realmente eso es lo que hace que fluya o que no fluya el juego es simplemente una especie de un juego preliminar pues para calentar y para ver realmente si hay un tipo de sincronicidad entre una persona y la otra o si hay más personas en la pareja pues eso entonces me gustaría también no tengo mucho público obviamente es el primero pero este espacio también es para que si alguien tiene alguna duda si alguien quiere consultar algo mientras estoy haciendo esto que no tenga vergüenza de escribir que no tenga vergüenza de unirse conmigo yo intentaré hacer un poco de consulta con las cartas y con cualquier cosa que venga a mi mente a mi boca y dar tal vez no consejos pero ayudar a las personas a aclararse en todo este embrollo de los juegos del amor porque pueden ser bastante confusos y pueden realmente quitarte mucha energía que puedes utilizar para otras cosas como por ejemplo para brillar entonces los juegos tienen un gran potencial de llevarte y de hundirte pero también tienen un gran potencial de ser divertidos como todos los juegos puedes perder puedes ganar y te lo puedes pasar bien o puedes estar estresado porque no puedes conseguir el premio porque quieres solo conseguir el premio creo que es importante también disfrutar ese juego esa espera notar que es forma parte de todo lo que es el juego del amor y de el amar y ser querido y amado y la diosa afrodita es una diosa que pues que le gusta mucho jugar que ha jugado con muchos dioses con humanos y les gusta también el drama del amor le gusta también que las personas aprendan a través de las relaciones y aprender a través de las relaciones es algo muy poderoso porque estás viendo a otra persona a otra persona que tiene también su vida también tiene sus traumas y también tiene sus manías y sus sus juegos en el amor su forma de jugar y cuando conoces a otra persona que a lo mejor tiene otra forma diferente de jugar tú mismo te expandes en en este juego básicamente te expandes en en aprender acerca de cómo cómo reaccionas qué es aquello que se siente bien qué es aquello que se siente mal e incluso a veces algo que se siente bien puede ser como una droga y a veces algo que se siente mal puede ser una una llamada de atención para que veas qué qué es esto qué por qué se está sintiendo mal y qué es lo que está haciendo esta otra persona que está haciendo que esa parte de ti se sienta molesta de alguna manera así que voy a preguntar por mí voy a preguntar acerca de un juego en el cual estoy metida y me gustaría saber qué tiene de útil para mí qué hay en este juego que yo tengo que pasar por él para aprender o para amar así que vamos a ver ok Creo que en mi caso lo que las cartas me están diciendo en esta tirada en concreto Es que creo que Sí, creo que mi mente a veces también como que me Por lo que dicen las cartas, como que puede que me esté Me dejó influenciar Me dejó influenciar por mi mismo miedo, también por opiniones ajenas También por condicionamiento social Y aunque estoy sintiendo que algo fluye Me retracto, no vaya a ser que me lo haya inventado Creo que las cartas me están diciendo que en el caso en concreto este Es bastante claro que Que hubo una química y Y que fue algo Un momento que me empoderó En mi energía En mi energía de fuego Wow Bueno parece que parece buenas cartas la verdad Me parece que Me han estado diciendo muchas veces estos últimos días Que debería seguir mi instinto No seguir mi instinto Y el otro día una amiga mía También es bruja, tengo muchas amigas brujas Me dijo que debía hacer esto antes de Pues de seguir con este juego Con esta persona Y creo que tenía toda la razón Que me estoy dando cuenta ahora De que también que la diosa Afrodita Me va a ayudar también a hablar a mí misma Y a aclararme la mente a mí Hasta que la gente Comience a acudir a este live Y les pueda Pues guiar con mis cartas O con el oráculo En sí mismo Bueno pues parece que sí Parece que Es momento de hacer un paso adelante En esta situación Y creo que lo voy a hacer En cuanto acabe este live No sé cuánto llevamos Cuánto llevo haciendo Cuánto llevo de oráculo Un poco O me queda un rato Quiero intentar que dure una hora Hablar de Hablar de las relaciones Intentar no Hablar demasiado de cosas personales Va a ser muy complicado para mí Porque Hablo más que Comparto demasiado de mí muchas veces No obstante voy a intentar hacer un esfuerzo Pero Quiero volver al tema de los juegos Creo que aún queda mucha lana Que 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 sacar Pensando también como Los juegos Que se tienen Este juego Este es un juego de tensión De los opuestos Porque es que Intentaré hablar E incluir A Todo el tipo de Todos tipos de pareja Parejas Bueno parejas creo que es de dos Pero luego también hay personas Que están en relaciones De a tres o de a cuatro Y tienen pues Un vínculo entre ellas Y de alguna manera Funciona entre ellos De a dos y de a tres O de a cuatro o de a cinco O de lo que sea Y no hablo solo de Relaciones sexuales Sino que hablo en general De relaciones Romántico afectivas Que incluyen a más de una persona Lo cual Debe ser bastante complicado Pero Tal vez No tanto Y no lo sé Porque nunca he estado Ninguna de ellas Pero sin embargo Me pregunto Cómo Cómo estas dinámicas Se han ido transformando En En mi propia experiencia Y Si hago vista Hacia atrás Creo que en mi caso Particular Lo que más Me cuesta Es Es tener paciencia Es tener paciencia Y Dejar Que las cosas Maceren En el sentido De que Pongamos un ejemplo Digamos Que Pepa Y Ramón Se acaban de conocer Han hecho match En el Tinder Han tenido una cita Les ha ido bien la cita Y entonces Caminan hacia casa De Pepa Porque Ramón La quiere acompañar Hasta ahí Y cuando están En la puerta Se encuentran Con una decisión Que pueden tomar Voy arriba No voy arriba Nos conocemos Un poco más Íntimamente O dejamos Que el misterio Y la atención De no conocerse aún Continúe En el aire Si deciden No subir Ese misterio Continuará ahí Y dependiendo De cómo sea Cada uno Podrán verse O no Lo cual también Te enseña A ver Qué tipo de persona Tienes delante Y si te conviene Por Lo que tus deseos Te piden Por poner un ejemplo Digamos que a lo mejor Ramón busca Una conexión romántica Busca realmente Conectar con Con alguien Pepa le ha gustado Y obviamente Se siente atraído Sexualmente por ella Y si Pepa le dice De subir Él subirá Pepa sin embargo Lo que está buscando Es un poco de diversión Pepa no No quiere Y tampoco siente Que Ramón Sea una persona Que le vaya a aportar Un cambio En ese deseo Que ella tiene De simplemente Buscar diversión Si suben Seguramente Tengan o no Una relación De sexual Va a hacer Que estén Más cercanos Lo cual Cualquiera diría Bueno eso es bueno Para que se conozcan más Para que Para que si tiene que pasar algo Pues vaya a pasar Pero en realidad No es así En realidad A veces Cuando Las cosas Es como Intentar que una Una flor florezca Antes de tiempo Al final No va a florecer Igual que si lo hace En sus propios términos Y a veces Y creo que es lo que Me estaban diciendo En mis cartas Acerca de mí Está esa obsesión ¿No? De Marcar gol Y de conseguir Satisfacer algo De conseguir Simplemente Es algo bastante egoico Pienso Y creo que Aunque hay muchos tipos De amor Y aunque tampoco hay que Creo que sentirse mal Por Querer algo Querer otra cosa Es Perder el tiempo Perder el tiempo Y la energía Hay que aceptar Nuestros deseos Y claro Ahora Cuando digo esto Me viene una cuestión Hay que aceptar Nuestros deseos Pero claro Hay personas Que van a tener deseos Que no son muy convenientes O que realmente Son Destructivos De Destructivos Con una persona A la que le gustan Los niños Obviamente Si está con niños Y satisface ese deseo Los va A joder De por vida Pero sin embargo Creo que es importante Que acepte Que tiene ese deseo Porque si no Va a estar Totalmente luchando Contra sí mismo Y eso no es Amarse a uno mismo Pero es una situación Complicada Voy a preguntar A las cartas A ver Porque realmente Ese tema Que acabo de sacar Así de Improvisto De aceptar De Tus propios deseos Y aquello que Pues que tienes dentro Y aceptarlo Como parte de ti Puede ser controversial Porque hay gente A la que le gusta Tirarse a perros O a niños Entonces Socialmente Eso está Muy mal visto Ahora En el pasado No tanto Lo cual no quiere decir Que en el pasado Estuviese bien o no Porque Personalmente Creo que Bueno, no sé O sea Personalmente Sé que no está bien La diosa No se quiere meter La diosa no se quiere La diosa no quiere decirme Si La diosa no quiere decir Su opinión acerca de esto Porque la diosa Al final Lo que está haciendo Es Es jugar con las cuerdas De la tensión Las cuerdas de la tensión Entre El deseo El no deseo Y Y el El querer Ser cazado Por los Por tus deseos Entonces En el caso De una persona Que tiene unos deseos No vamos a poner Una etiqueta De si es Un deseo De pedófilo Un deseo De zoofilia O un deseo Que socialmente Se consideraría Negativo O destructivo Cuál es la función Cuál es la función En la vida De esa persona Y es Muy generalizar Pero bueno Juguemos a generalizar Y el deseo Y el deseo Gracias. Las cartas básicamente están diciendo Voy a enseñarlo así Para que veáis que no estoy diciendo yo aquí Mi discurso moral Eso es lo que estaba diciendo precisamente Esto es aceptación Se llama Paz y son dos espadas Es la mente en paz con aquello que está sintiendo Creo que es importante Que se acepte y que no se luche Mentalmente Contra lo que uno Cuáles deseos aparezcan Sin embargo es importante Intentar ver de dónde vienen esos deseos Sobre todo si son un poco Comprometidos Como Querer estar con niños Y darte cuenta de que De que son unos sentimientos que son también Dañinos para ti Que dañas y que son dañinos para ti Y entonces ¿De dónde viene eso? Veo aquí también Las cartas están diciendo pues que hay Las energías femeninas y masculinas están en todo En todo Es arquetípico Y forma parte digamos de la fábrica de cómo todo está hecho En un sentido metafísico Y hablan las cartas aquí De que En situaciones así Las energías masculinas y femeninas Están descompensadas Y están mal dirigidas O incluso afectadas por Sustancias En el presente o en el pasado Que son emociones Que Sí, son emociones que de alguna manera Se tienen que aceptar Pero se tienen que luchar un poco también Y que dentro de sí Tienen un ¿Cómo es decirlo? Como un Un núcleo De oportunidad Una oportunidad que sirve como para Pasar eso Y de forma material Una vez digamos Se ha entendido De dónde viene ese deseo Ese deseo que por lo que estoy viendo aquí Puedo catalogar como insano Para tu misma Tu mismo bienestar Emocional Y social Y también El de otras personas Tiene dentro Una especie de oportunidad Una oportunidad que te Una oportunidad como para superar eso Y entonces De alguna manera trascender Y cambiar Esa predilección Por algo que sea Que sea nuevo Y que Te dé ilusión Porque al final No Porque al final Lo que las personas necesitan Es sentirse comprendidos Es lo que buscan De las relaciones Es poder ser ellos mismos Y aprender más de sí mismos Consciente o inconscientemente Lo que buscan es ser entendidos Ser abrazados Física O emocionalmente O intelectualmente Dependiendo de Cada persona Y en el caso De estas desviaciones Siento como que hay Como que hay varias cosas en juego Que hacen que Ese tipo de Predilecciones Se asienten En la persona Como parte de su personalidad Cuando realmente la personalidad Se está moviendo continuamente Y es precisamente El entender Y entrar en una relación Con estas partes Lo que puede hacer Que esto Comience a moverse Y sea beneficioso Para ti Un poco críptico Lo que estoy diciendo Pero realmente Son pruebas Son pruebas Que Pues que Los dioses del amor Ponen a las personas Para que puedan Evaluar Qué tipo de amor Quieren dar al mundo Qué tipo de consecuencias Pueden tener Ese tipo de acciones Una perspectiva científica Acerca de cómo Afrontar esto Creo que puede Ayudar En el camino A Desligarte De estos deseos Que son dañinos Para ti Y para otros Pero bueno Creo que He ido un poco Al extremo Está hablando De los juegos Que normalmente Cualquier persona Puede tener Sin ningún tipo De De cosa ilegal O demasiado grotesca Por en medio Estos juegos Sirven para generar Esa atención Y también un poco De claridad Cerca de De la situación De la persona Y de nuestras propias emociones Entonces 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 Me gustaría proponer A cualquier persona Que vaya a ver esto En el futuro Que en este momento Intente relajarse un poco Voy a intentar hacer Una especie de meditación Guiada Para que cualquier persona Que lo sienta Pueda conectar Con Afrodita Y le hago una pregunta La pregunta será ¿Cuál es Mi juego En el amor? ¿Cuál es mi juego En el amor? Y a ver ¿Cuál es la respuesta Que nos parece dar la diosa? Entonces yo voy a invitar A cualquier persona Que me esté viendo En el futuro Que ahora Se relaje Comienza a cerrar Los ojos Yo lo voy a hacer Pero con los ojos abiertos Seguramente Comienza a respirar Quiero que respires Escucharás Escucharás ese ruido De fondo De la Almeja de Venus Y quiero que dejes Que el sonido repetitivo Se convierta en un tempo Que te ayude Cada vez que lo escuchas A relajarte más y más Quiero que mires Quiero que mires a la perla Así que abre los ojos No hace falta que los cierres Es verdad Y que mientras estoy hablando Te fijes en cómo los colores brillan y cambian Y que entonces Comiences a imaginar Que estás en una playa Estás andando por la playa A tu paso Sin prisa Y oyes las olas Que llegan Y dejan espuma Sigue andando Sigue respirando Y poco a poco Vas andando en la arena de la playa Paso tras paso Quiero que sientas En la brisa del mar Y que con ojos abiertos o cerrados Pero si los abres Mirando a la perla mágica Que tengo aquí Quiero que Te dejes llevar Y yo voy a contar De 32 A 1 A 0 Y cuando llegue a 0 Vas a estar delante De la diosa Afrodita Va a estar delante de ti Va a emerger De las olas De la espuma Brillante y radiante Para responder a tu pregunta Cuando la veas La pregunta Quiero que la digas Quiero que la hables Es decir Es decir Que aunque estés meditando Estés solo Pronuncies La pregunta ¿Cuál Es mi juego Afrodita? Así que vamos a ver Vamos allá Estás caminando por la playa Y das Pasos por la arena Y a lo lejos ves Un brillo Una luz Pero está bastante lejos Está a 32 pasos Treinta y dos Treinta y uno Treinta y tres Treinta y uno Treinta Veintinueve Veintiocho Veintisiete Veintiséis Veinticinco Veinticuatro Veintitrés Veintidós Veintiuno Veinte El brillo está más cerca Comienzas a notar La presencia De la diosa Que se está Asentando Esperando Tu pregunta Diecinueve Dieciocho Diecisiete Dieciséis Quince Catorce Trece Doce Once Diez Estás muy cerca De hecho ya la ves La ves Es un poco borroso Porque no estás cerca Completamente Pero Siente su energía Diez Nueve Ocho Siete Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Muy bien Ahora estás delante De ella Y puedes Preguntarle ¿Cuál es mi juego Afrodita? ¿Cuál es mi juego Afrodita? Tengo dos compañeras Que han venido Que han venido a decir Hola Personalmente a mí El juego que me estás diciendo Mío Es un juego Es un juego de Como de no ir al cien por cien Conmigo misma Y con lo que Y con lo que deseo Y lo que no deseo Es un juego de Tira y asloja Pero con lo que quiero Entonces te invito Que cuando quieras Hagas esta pequeña relajación Que acabo de explicar Para hacer un Para chequear Que es aquello A lo que estás jugando Cuando estamos hablando de amor Conectas con la energía De la diosa Y dejes que ella Te responda Desde dentro de ti Obviamente no la vas a escuchar Rugiendo desde el cielo Porque Afrodita sabe Cómo hacer las cosas De forma Sutil Y en el caso En el caso de mi pregunta Para mí Creo que es de tira Y afloja Creo que es algo Bastante común Y algo común Cuando Uno no está muy seguro De qué es lo que Lo que quiere Realmente Pero me parece curioso Porque me parecía Que yo Que yo sí que sabía Lo que quiero Pero a veces Es un poco complicado Saber lo que quieres De una persona No lo que quieres En general Del amor Sino De una persona Y Tal vez es importante No querer algo específico Sino querer Una emoción En concreto Querer sentir algo Que hay alguna especie De señal emocional Que te esté diciendo Merece la pena O no merece la pena O me va a llevar Por este camino O me va a ir Por ese otro camino Que a veces No es tan claro Que hay diez minutos Para completar la hora Es la promesa Que yo le he hecho A la diosa De Hacer una hora Completa De oráculo Cada vez Que le doy Al botón de like Entonces En el tema De los juegos He visto He visto Unos cuantos juegos Con muchas personas Pero creo que al final Todo se reduce A lo que hemos estado A lo que he estado Comentando De Son juegos Que son inconscientes Muchas veces Que no sabes Ni cómo los sigues Creo que realmente Es Importante Seguir estos juegos Pero no perderse En ellos Que a veces Cuando comienzas A jugar Pierdes la perspectiva De que estás jugando Para pasártelo bien Y a veces Los juegos Comienzan a Ahogarte Comienzan a A perder el sentido Y entonces Hace falta Dar un paso adelante Y romper el juego Y digamos Dejar Las cosas claras Pero cuál es Cuál es esa señal Porque unos dirían Que es Que es el dolor ¿No? Pero Quieras que no También Quien siento Que la impaciencia Es un tipo de dolor Entonces podría O cualquiera Podría decir Bueno En verdad Tengo los dos El dolor Desde el principio Cómo sé yo Cómo Cuál es Cuál es El signo Así que voy a coger Otra vez mis cartas Y ahora que quedan Diez minutos Y voy a preguntar Cuál Es esa señal Que nos puede Que puede servir A todo el mundo Para saber Cuándo es el momento De Replantearse Tu juego Y ahora que Y ya está. Y ya está. Es decir, cuando es tiempo de acabar el juego, cuando es tiempo de seguir jugando. Preguntando así, está diciendo que es importante un poco de ser sensible a las energías que hay dentro de uno mismo y de cuándo la mente nos está haciendo daño. Y cuando realmente también nos estamos diluyendo un poco en la persona y también en la fantasía que podemos tener de la persona que queremos conocer. Creo que es importante también ser consciente del tiempo y de cuando realmente, una vez el juego empieza a sentirse mal, creo que es importante también darte cuenta cuánto dura esa sensación de que se siente mal. Y intentar que no te ahogue esa sensación, pero también será consciente de esa sensación. Pero no, la diosa no me quiere decir nada. La diosa, mientras estaba tirando las cartas, me estaba diciendo al final, hay que jugar, hay que seguir jugando porque al final el amor siempre va a ser un juego. Y si no es un juego, es que no estás enamorado de verdad. Es importante también que la energía de acción, la energía masculina, la energía que va, es importante dejar que se acumule. Es importante para los juegos que se acumule, que haya un periodo de acumulación y que no... ¿Qué puedo hacer para conectar con la diosa? Llámala, vete a algún sitio que sea bonito. Por ejemplo, estoy conectando con la diosa en este momento. Es una relajación antes que... Entonces cualquier persona que quiera conectar con la diosa, gracias por la pregunta querida Haranath. Tiene que intentarlo, básicamente. Tiene que querer, tiene que desear, tiene que atreverse porque... Porque es algo que te va a cambiar. Conectar con una diosa de amor, de belleza y como Afrodita. ¿Qué ofrenda le puedes hacer? Tiene que hacer flores, cosas bonitas y tú ponerte bonita. Tú eres la ofrenda. Tú te arreglas, tú te perfumas, tú te preparas y... Lo que más le va a gustar a Afrodita es que mientras estés disfrutando del amor, te acuerdes dos segundos de ella y le des las gracias mientras estás haciendo el amor. De manera que tú eres su ofrenda. Cada acto que hagas de amor, de... No de amor en plan... Amor universal, bla, bla, bla. Que a ella también le gusta eso. Pero más específico. Cada acto que hagas romántico, cada acto que hagas tal... Tenla presente. Tenla presente como una... Como una energía que te va a hacer superarte en... En ese campo. Entonces, desde flores hasta cosas que brillen. Estoy segura de que también hay incienso que está dedicado a ella. O de rosas, por ejemplo. Yo tengo uno ahí que voy a preparar. Que compré hace poco en Marruecos. Pero al final, para conectar con ella, lo que más le va a gustar a ella es... Que cuando estés bañándote en la energía del placer... Te acuerdes de ella. Y te acuerdes de ella y la llames. En tu mente no hace falta que la llames en voz alta. Porque a lo mejor puede ser un poco incómodo para tu amante. Pero... Pruébalo a hacer así. Pruébalo a hacer así y luego me cuentas a ver qué pasa. Cuando la llamas, mientras estás... Disfrutando. Porque es lo que quiere ella. Ella vive y ella se... Ella vive y ella crece en esa energía. Muy bien. Quedan tres minutos para acabar esto. Entonces, para acabar cualquier... Cualquier canalización de cualquier entidad, de cualquier diosa, Es importante saber decirle adiós también. Porque si no, se me va a quedar aquí y me voy a volver loca en unos días. Entonces, A modo de resumen de todo lo que he hablado hoy, que ni me doy cuenta ya de todo lo que he hablado, porque me llevo enrollando aquí una hora, Es que... Antes de hacer este live pensé que los juegos eran... Personalmente, pensé que los juegos eran una pérdida de tiempo. Que eran simplemente algo que... Que se hace porque la gente es cobarde. Pero creo que me doy cuenta de que no. No es tanto de... Acerca de ser más o menos cobarde. Sino es acerca de... Es acerca de pasártelo bien. Es acerca de pasártelo bien y de calibrar. De calibrar como... Como la energía de la otra persona te puede afectar. Y creo que de alguna manera es útil. Con un juego comienzas a tener un... Sí, como un tester, ¿no? Como un test de cómo puede ser... Estar más con esta persona. Así que... El resumen. También... Los juegos son importantes. Es importante no perderse en ellos. Es importante también saber que estás en un juego. Y que en cualquier momento... Puedes parar el juego. Y que de hecho, en algún momento... Tendrás que parar el juego. Y tendrás que... Sí. Es un momento de parar... De stop. Pero luego el juego va a continuar de otra manera. Porque al final... Por lo que estaba diciendo la diosa... Todo al final... Todas las relaciones son un juego. Porque... Si no perderían la gracia. Vale. Pues ahora... Tengo aquí el símbolo de Afrodita. A la cual he invocado antes. Y voy a empezar a despedirme de ella. En este primer... Live que he hecho en mi vida. Invocándola. Espero que sea el primero de muchos. Obviamente... En los siguientes... Cada vez que lo haga... La canalización será más clara. Más limpia. Y con un poco de suerte habrá más gente. Y habrá gente... Que me pueda hacer consultas. Porque de eso se trata. De que la gente me consulte cosas de amor. Y todos nos divirtamos aprendiendo... Y... Cotilleando. Así que... Voy a decirle adiós a la diosa. Afrodita. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Muchas gracias por... Las palabras que has hecho que diga. Por lo que he aprendido mientras hablaba. Y muchas gracias también... Por darnos el regalo... De tu brillo en el mundo cada día. Por darnos el regalo de las relaciones románticas, sexuales y del placer. Y también de la belleza. Te digo hoy adiós de momento. Pero te llamaré en futuras ocasiones. Para que puedas ayudarme a seguir creciendo. Y para que puedas ayudar a otras personas. También a entenderse mejor. Y a entender mejor su vida romántica. Gracias. 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 Afrodita. Pues bueno. Esto ha sido... El live. Gracias.